¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos a los Magicuentos de Palomita! El día de hoy les tengo preparado un cuento que trata sobre una de las tradiciones más hermosas que tenemos en nuestro país. El día de los muertos. México, el país en el que vivimos, es muy rico en cultura, costumbres y tradiciones. Y cada estado tiene su forma especial de celebrar y recordar en estos días a nuestros fieles difuntos. Acompáñenme a escuchar el cuento El día de los muertos de la serie Pasos de Luna. Autor Ibar Dacol. En cada noviembre que viene la abuela, nos trae, como siempre, historias sorpresas. Papeles picados con mil calaveras, pan rosa endulzado y atole de fresa. Y del cempasúchil, las flores del muerto, cargando en sus brazos racimos inmensos. En unos comales, tortilla, aguacate, copalas a ares, también chocolate. Elote, tamales, naranjas y plátanos, puerquitos y aves de pan hecho a mano. Todo esto lo usamos haciendo un altar. Ponemos retratos de los que no están. La tía María Antonia, mi abuelo José, mi gata Simona y el cuate Miguel. Cerca de las lumbres que guían a los muertos, también es costumbre servir los refrescos. Más tarde, sentados juntito a la abuela, todos escuchamos sus calaveras, que cuentan la vida de los esqueletos y dan mucha risa a sus cuentos de muertos. Un cuerpo de huesos y un cráneo sin pelos, así son los muertos que están bajo el suelo. Había un esqueleto que siempre decía, ¿por qué estaré muerto tan flaco y sin vida? No estaba tan muerto, tampoco tan vivo. El triste esqueleto vivía aburrido. Contaba sus huesos de noche y de día. Este pobre muerto siempre sonreía. Un cuerpo de huesos y un cráneo sin pelos, así son los muertos que están bajo el suelo. Me da mucha risa de ver a los muertos, tan llenos de vida moviendo sus huesos. En un cementerio tocaba una orquesta, pues todos los muertos andaban de fiesta. Las damas con falda, los hombres de negro, llevaban corbata con saco y sombrero. La orquesta tocaba guarachas, boleros, rancheras y danzas con ritmo rumbero. Dos muertos bailaban un triste bolero, pero se enredaban con sus esqueletos. De pronto, en un giro, chocaron sus cuerpos, quedando en el piso un poco de huesos. Me da mucha risa de ver a los muertos, tan llenos de vida moviendo sus huesos. Los muertos se suben volando hasta el cielo. ¿Será que las nubes son hechas con huesos? En un matrimonio de muerta con muerto, la novia y el novio son dos esqueletos. Celebran su boda en un cementerio con trajes de cola vestidos de negro. Después de la fiesta, comida y pastel, los novios comienzan su luna de miel. Se suben a un coche con sus equipajes, se van esa noche para un largo viaje. ¿Irán hasta el cielo? Vaya uno a saber. Quisiera saberlo, pues dudo y no sé. Los muertos se suben volando hasta el cielo. ¿Será que las nubes son hechas con huesos? En una cocina, los muertos no asustan. Son hechos de harina y pasta de azúcar. Yo quiero probar toditos los huesos que adornan el pan del día de muertos. Los muertos de harina cubiertos de azúcar a todos les gustan, a mí me fascinan. Y como me encanta comer de a poquitos, a cada calaca le doy un mordisco. Un día un esqueleto se fue para el mar. Montado en un huevo se puso a remar. De pronto chocó con una cuchara. El huevo se hundió al fondo del agua. El agua era oscura, con olas gigantes. Tenía mucha espuma. Era un chocolate. El muerto se ahogaba. Me quema, me arde. ¡Auxilio! Gritaba. ¿No habrá quien me salve? Entonces vinieron dos labios gigantes, que se lo comieron en vez de ayudarle. Termina la tarde, se lleva los versos. Se siente en el aire perfume de incienso. Las música y flores y con alimentos. En muchos panteones hay fiesta de muertos. Entonces la abuela nos lleva corriendo y vamos con ella hacia el cementerio. Ya llega su fin el 2 de noviembre. Yo quiero pedir que pronto regrese. Nos vuelva a reunir igual que otras veces. La abuela vendrá con todos sus cuentos y hará un nuevo altar del Día de Muertos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora que ya escuchaste el cuento, platícame. ¿Tú ya conocías la tradición mexicana del Día de Muertos? En tu estado o en la comunidad donde vives, ¿cómo lo festejan? Aprovechemos que estamos en casa y vivamos y disfrutemos nuestras costumbres y tradiciones en familia. ¡Nos vemos!